Hoy quiero hablar de ti, de ti, de lo que yo te amé, te amé. El regalo de Dios a veces va a través de la música, la pasión va por encima de todo y a veces se cruzan un poco las emociones. El músico que más me ha marcado hasta el día de hoy ha sido Miles Davis con la pieza de Bitches Brew. Para mí es la fusión del jazz, de la música más completa, ese disco en particular. Así me moriré, siendo libre y natural. Hold on, don't wake up, hold on to your life. Tomorrow's the life, tonight. I know, I know how you feel. Most of us spend our lives waiting. Me pudo que realmente uno llega a la gloria, no. Solo te vuelves un loco, otro más loco de la vida. Crash, would you like me to forget myself and lose myself in you? Push, just one push will do when I'm overboard. Drowning in you. I hear a whisper slowly and soon. My lips will be near. In between the day and night, I step into the blue twilight. Catch me, darling, catch me. Hold me back, I think I'm falling. O sea, ya después, un ejemplo de la vida loca, fue todo un crecimiento de un tema como María. Y entre medio de ahí, no sé, 16 hits y hasta la vida loca. Y ahí pues ya me retiré. But when you're loving me, I'm fine. So love me, Jesus. Y porque es soño. Cause when I said I love you, that's for love. Do you remember when sunrise meant that we should close our eyes? And words were just obstacles, between our hellos and our goodbyes, and I was your savior. Yo trato de ser positivo y sé lo que es la diferencia, pero no me puedo borrar ciertas manchas de la vida, ¿no? Y hay ciertas heridas que se quedan ahí. Me mantengo hoy en día más controlado. Pero cada tanto tiempo, me estás fuerte. Me mantengo hoy en día más controlado. Me mantengo hoy en día más controlado. Me mantengo hoy en día más controlado. ¡Gracias!